Es importante que la más joven de las, y lo comentaba con Abraham Mendieta hace rato, que la más joven de las legisladoras se preocupe por no olvidar. Contrario a lo que dice Santiago Crin en la entrevista que nos concede en exclusiva. No olvidar esto que tiene que seguirnos doliendo para que luchemos, para que no se vuelva a repetir, aunque se vuelva a repetir, ¿no? Fíjate que el caso de Andrea Chávez es muy interesante, porque ella es una, como tú dices, una joven diputada, una joven política, que le tocó vivir esto en Ciudad Juárez siendo pues casi una bebé, porque es muy joven. Entonces, este es un episodio, el de Campo Algodonero, que es una sentencia que se hizo después en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, a mí lo que me parece es que las implicaciones de esa sentencia marcan mucho. Desafortunadamente, y ahí está esta tragedia en términos de alguien que lo vivió, luego lo creció con ese discurso, es que se mantuvo. Y durante tantos años, no solamente el tema del feminicidio fue un sello de la región norte de nuestro país, principalmente Chihuahua, Ciudad Juárez, sino que después se extendió al país. Esa es la peor tragedia. Entonces, hago alusión a quien coordina, a quien convoca este evento, porque al final de cuentas es como una necesidad también de, digamos, de exorcizar los propios demonios con los que ha crecido toda una generación, Vicente. Y esa es una tragedia que nosotros, quienes ya éramos adultos entonces, pues también tenemos que reconocer y darles ese lugar a estos jóvenes que están demandando ya no solo justicia como discurso, sino como hechos, como acción. Me parece muy loable y la verdad yo estoy muy contenta de haber sido convocada, invitada, y después encontrarme a gente tan linda aquí. Claro que sí. Oiga, doctora, importante este evento.